En un atentado sicarial resultaron heridos un hombre y una mujer en zona rural del municipio de La Unión. El hecho se presentó hacia las 4 de la tarde en la vereda Pedregal con dirección al municipio de Toro y La Unión Valle. En este lugar resultaron heridos Carla Joana Arango Lozano, de 23 años de edad, y Cristian Andrés Maris Moreno, de 23 años de edad. Las víctimas fueron interceptadas por personas desconocidas y armadas, quienes les dispararon en repetidas ocasiones causando la herida de gravedad. De inmediato fueron llevados a un centro de asistencia ante Toro, pero por la gravedad de las heridas, Carla Joana fue remitida a un centro asistencial de la ciudad de Pereira, donde llegó sin signos vitales, mientras que Andrés Marín fue trasladado al municipio de Tuluá, donde está con pronóstico reservado. Las autoridades en esta localidad del departamento iniciaron las investigaciones correspondientes para dar con el paradero de las personas que cometieron este hecho violento.